El Ayuntamiento está llevando a cabo un plan de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en Trapiche Norte para mejorar la movilidad y la seguridad de los peatones, sobre todo teniendo en cuenta la existencia del Colegio Sarblanca. Los trabajos, que tienen un presupuesto de 30.000 euros y un plazo de ejecución de 25 días, responden a las demandas de la Asociación de Legines de la Zona, que se están desarrollando en La Florida y en las calles Doña Paquita y La Pimienta. Ya lo pedimos en su día y lo presentamos en los presupuestos del año anterior. Y hasta ahora están respondiendo perfectamente. Nada más que han empezado el año, han empezado con los trabajos. Se van a eliminar, estamos hablando de 12 rebajes, incluso ampliación de acera, se van a poner los volardos correspondientes y sobre todo con el material no deslizante que permita realmente garantizar la movilidad y la accesibilidad de todos los vecinos de esta zona. Hay que decir que esto está incluido dentro del plan de conservación viaria de nuestra ciudad. El Distrito Oeste está coordinando las actuaciones en la zona de San Blanca Trapiche Norte, consideradas, tal y como señaló el concejal director José Eduardo Díaz, una prioridad. Hemos dado un paso más en el diseño de la segunda fase del parque, del parque que tiene que circular alrededor de la calle Chumbera, y en cuanto al listado de necesidades del Polideportivo San Blanca, así como otros proyectos tanto del plan de asfalto, del plan de urbanizaciones, que se van a ir desarrollando en los próximos meses. Estas obras de mejora de la accesibilidad se van a ver completadas también con otras actuaciones del plan de conservación de zonas verdes.